Muy bien, volvemos a nuestra ciudad para hablar de un mega operativo a la cabeza de la autoridad de juegos y la unidad anticorrupción donde se allanó siete casas de juegos clandestinos. 45 máquinas de juegos se encontraron en esta casa de juegos clandestina, ubicada en el tercer anillo de avenida Cristo Redentor. El lugar estaba vacío ya que los encargados se dieron a la fuga al enterarse del mega operativo que se realizaría en la ciudad. Tanto el Ministerio Público y en coordinación con la AJ, la casa de juegos clandestina, en este momento en este inmueble hemos encontrado 24 máquinas, las cuales están siendo secuestradas por la AJ, 45 perdón, ya, seguimos trabajando. ¿Hay algunas personas que están? En distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz, la unidad anticorrupción a denuncia de la autoridad de juegos realizó estos operativos. Ha llegado una comisión también de la paz y en coordinación con ellos nuestra presencia obedece a esa denuncia y se están haciendo allanamientos en coordinación en diferentes casas clandestinas de juego. Bueno, en esta casa en particular se está dejando policías de seguridad, personal de la AJ para posteriormente trasladar. Son 45 máquinas de fabricación artesanal que se han logrado secuestrar. Así no hay personas aprendidas, no tenemos nada. Hay algunos elementos que vamos a hacer un análisis para luego valorar legalmente. ¿Hace cuánto tiempo que funcionaba esta casa clandestina? Esa información la tenemos en reserva, pero de acuerdo a las versiones de investigación son ya bastantes meses. ¿Se entiende cuántos puntos son? Son varios lugares que seguramente lo vamos a informar. Está también la directora nacional de la AJ que seguramente ella va a brindar una información más por menos. No estamos dirigiéndonos ahora a otro punto. Las máquinas serán llevadas a los depósitos de la autoridad de juegos para su destrucción luego de las investigaciones respectivas que indiquen quién sería el responsable de esta casa de juegos clandestina. Y de este fuerte operativo realizado por la AJ en diferente, en siete domicilios en nuestra ciudad se lograron decomisar 250 máquinas de azar, pero no hay ninguna persona aprendida. Para este mega operativo se desplegó a más de 30 efectivos policiales de la FELCC, como también una comisión de fiscales quienes dieron legalidad a todas las actuaciones. Como resultado, se procedió al secuestro de varias máquinas de juegos. Bueno, hoy día en una actividad que hemos cumplido con el Ministerio de Gobierno y con el apoyo del Ministerio del Regimen Interior, se han procedido a siete allanamientos, de los cuales hemos encontrado 250 máquinas en funcionamiento, no se ha aprendido a ninguna persona y tampoco hemos encontrado sumas de dinero. Del sangrado de las máquinas en dos de las casas, apenas 300 bolivianos. Sin embargo, es importante hacer conocer a la población que llama la atención que, por ejemplo, en esta casa se estén utilizando inclusive mayores mecanismos de seguridad, como ustedes pueden ver, con una caja. Esto es nuevo, eso quiere decir que la infraestructura que están empezando a utilizar definitivamente va más adecuada a generar la actividad ilegal y clandestina del juego. Cabe recalcar que estas casas de juegos generan una gran pérdida económica al Estado. Las autoridades lamentan que algunos abogados se presten para interceder en estos casos. Este tipo de actividad está grabada por un impuesto y el hecho de que sean ilegales y clandestinas quiere decir que no están pagando impuestos. Ustedes saben que los impuestos son muy importantes para un país, pero además el no estar controlados genera no solamente daño económico al Estado, sino también un fraude a las personas que acuden a estos lugares, porque no podemos determinar si en algún momento dentro del juego reciben algún tipo de prego. Doctora, ¿cuáles son las sanciones para las personas que estarían involucradas en este tipo de negocios ilegales? Existen dos acciones. La primera, administrativa, en la cual se impone una multa de 5.000 UFBs por cada una de las máquinas, y la segunda, un proceso penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En estos siete allanamientos no existen aprendidos. Sin embargo, las...